Hola, mi nombre es Ernesto González, soy indígena buruca. Estudié en la Universidad Nacional la carrera de Planificación y Promoción Social. Esto gracias al apoyo económico de una beca. Ahora trabajo en la municipalidad de OSA, donde sigo luchando por controlar el impacto social que tiene el desarrollo económico en nuestras comunidades. Gracias.